Bueno, pues hola a todos chicos, soy Bon, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a la final entre Scarlett y S.O.S. Una mítica final que tuvimos hace poco el placer de ver y que muchos de vosotros me habéis pedido que suba al canal. Así que hoy empezamos con la primera partida. Vamos a ir presentando a ambos jugadores. Aquí tenemos a la chica Zerg, a la reina de espadas, a la reina Zerg, Scarlett, con el color azul en la parte superior izquierda y en la parte inferior derecha. Tenemos a S.O.S., un protos coreano, rojo, de color rojito y Scarlett, que es canadiense, ya sabéis, es occidental versus oriental. Voy a subir el volumen porque está muy bajo el volumen de repente, tíos, no sé por qué. Vamos a darle volumen, ya vuelve a estar esto bien. Vamos a ver aquí, vamos a ver, esperar que se ponga el acceso y así valoramos el volumen. Bueno, pues nada chicos, vamos a ver qué tal. Tengo que confesaros que yo no he visto este partido. O sea, lo tengo que confesar. Solo he visto las dos últimas replays. Así que yo no sé muy bien cómo se dan las partidas. Muchos de vosotros me habéis pedido que las vaya subiendo y voy a subir muchas partidas de pros, no solamente esta final en concreto. Así que espero que estéis atentos al canal, chicos. Ya sabéis, campanita y así os vamos avisando, se os avisa de todo. Si me seguís por Twitter también se os avisa sin problema, de los vídeos que voy subiendo. Y Scarlett hace, a ver, está haciendo la pull, o sea, está haciendo primero la hatch. Fijaros, tiene 16 ondas, hace la hatch, ahora el gas, siempre con 16 ondas aquí, es lo que a mí me rayo. Yo esto cuando lo hago en ladder... Bueno, 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 tenemos aquí, ojito, que tenemos aquí un estorbo importante. Cuatro sondas de SOS atacando aquí. Es un gastazo infumable de mineral. Tiene que cronobustear rápidamente el fanático porque si no, no va a poder. Fijaros, eh, fijaros el movimiento de Scarlett, que ha tenido que gastar 300 de mineral y un trabajador en hacer esto, pero ni siquiera lo ha gastado aún. Va a poder cancelarlo en el último momento si quisiera. Tenemos otro fanático aquí en producción. ¡Madre mía, madre mía! Empezamos bien, esto empieza bien, chicos. Lo cancelo y lo vuelvo a poner, evidentemente, no hay problema. No hay problema. Y así va a estar hasta el fin de los días, chicos. Muy bien, muy rápido SOS poniendo la base. Ya tiene la base puesta, tiene aquí 23 somberos contra 22. Así que en ese sentido no hay problema. Y tenemos en producción ya las dos reinas, cancelando esa base. Dos reinas alitas en producción y superamos. Bueno, chicos, contadme qué es de vuestra vida. Pero claro, ahora tenemos dos fanas y una adepta que van a la guerra. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Bueno, ¿y aquí? ¿Qué pasa aquí, tíos? Sospechoso. Sospechoso. Va a mirar la tercera. Y tenemos aquí unos cuantos zerlings. Vale, perfectamente ahí. Se está pegando en ese cuello de botella. Le beneficia perfectamente al protos. Pero esa reina va a hacer ya mucho DPS con demasiado zerling. Hay demasiado zerling ahí. Fijaros, los fanas que ya tienen poca vida. Están cayendo muchos perros, también os lo digo. Pero esa reina, ya os digo, da muchísimo DPS y esta adepta que se salva, chicos. Esta adepta se salva. Se salva. Está verificando todo el rato que no se haga la tercera. Vamos a mirar unidades perdidas. 310 ha perdido Scarlet y 200 SOS. Así que en cuanto a recursos perdidos va ganando SOS. Pero el income, como veis, es mayor de Scarlet. Así que en realidad va ganando Scarlet en cuanto a macro. 27 de vereros contra 27. Y mientras tanto, chicos, no hay nada mejor. De verdad, no hay nada mejor en esta vida que tener aquí un cafecito. Uy, Dios. Tengo las manos heladas. Estoy congelado. Por eso me veis con bufandas y de todo. Estoy congelado. No puedo beber café porque está ardiendo. Bueno, tenemos el primer oráculo fuera. Eso S, chicos, se caracteriza... Yo es que he visto a todos los jugadores muchísimas veces durante años jugar. SOS ganó un torneo de la nada porque es un jugador súper feliz. En el buen sentido, me refiero. Siempre está sonriendo. Es súper feliz. Aunque últimamente ha cambiado un poco el gesto, la verdad. Me sorprendió en ese sentido. Tenemos dos oráculos y dos adeptos aquí. Y se caracteriza básicamente porque hace jugadas muy raras. Muy raras. Hace proxys, hace canon, hace cosas raras. Salidas extrañas, ¿vale? Aunque ya le han chequeado, ya le han pillado, digamos. Uf. Aquí a Scarlet le han pillado un poquito. Con las manos en la masa. Y sin estar aquí es un ratazo en la que pierde recolección de tres trabajadores. Y la reina esta, por supuesto. Va con la A. Tenemos aquí el oráculo que no sé cuántas fuertes lleva. Cero muertes. Un oráculo que no está siendo rentabilizado. La tercera, que ya se ha terminado de hacer. Dos adeptas que matan a ese perro. Y, a ver, más pilones. Más gases de la expansión. Así que si cogen los gases de esta expansión es que S.O.S. no tiene pensado expandirse, sino hacer una agresión. Ojito, ojito, ojito. Bueno, vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal. Qué tal se defiende Scarlet de tres bases contra dos bases. Debería defenderse bien. Sin problema, de hecho. Seguramente. ¿Por qué? Porque tenemos diez perros en producción. La madrigada de cucarachas. Se va a atacar por todos lados. Tenemos ahí la trampa que ha hecho efecto simplemente a tres perritos. Pero es suficiente para hacer daño. Y fijaros que tenemos... Tenemos ataques en las dos bases. En la tercera aún no hay ataque. Pero sí, fijaros, van dos adeptos aquí a la tercera. Quita trabajadores. Ya llevan cuatro trabajadores fuera. Atentos, eh. Cinco trabajadores fuera. Scarlet se está volviendo un poquito loca para intentar defender. Pero lo va a conseguir, eh. Lo va a conseguir. No, no lo va a conseguir. Porque fijaros que aquí justamente ha cancelado en el último momento la sombra. Va a seguir perdiendo unidades como si no hubiese un mañana. Pero atentos porque el DPS de las líneas es brutal. Y ojito, de aquí tiene que salir. Sale y sigue aquí haciendo daño. Otros tres trabajadores menos. Tres. Y ahí se nos va a acabar. Cuatro trabajadores menos. Y aquí tenemos más adeptas. Bueno. Situación. Mismo Supli. Mismo Ejército más o menos. Mismo Sobreros más o menos. Y unidades perdidas. Eh... Ha perdido más Scarlet. Aunque fijaros que de gas. No sé yo qué decir, eh. Yo no sé yo qué decir ahora. Quien ha perdido más. Están igualados. Muy igualados en todo. Estos Perlin ahora va a intentar hacer un daño. Fijaos la transición de sondas. Ya se lleva dos sondas. Muy atenta ahí Scarlet a tope. Vale. Muy rico. Otra sonda que se lleva por delante. Y espérate que viene la cuarta sonda. Ahí está. Ahí. Eso, eso. No está fino. Digamos. No está fino. Ha perdido cuatro sondas. Muchas sondas de ahí. Toda tontería. Y fijaros la cantidad de supli. 54 contra 32. Y el uno de ataque que tiene ya el Fer. Que el uno cuerpo a cuerpo. Está mejorando el uno de ataques a distancia. La velocidad de las cucarachas. Y aquí va... No, no lo va a hacer. Porque si lo hace... Esos perros se van por otro sitio. Vale. Tres perros que se salvan. Y ojito que vienen del otro lado. Vienen más. Mira, esa sonda no cae. Porque es inmortal. Gracias a la batería de escudos. Tenemos cuatro inmortales. Pero fijaros que es de cucarachas. Lo primero es que tiene cuatro inmortales. El compañero SOS. O sea que yo no... Ah, asoladores. La respuesta es asoladores. Para los asoladores lo mejor es tener algo de stalker. Fijaros que tiran la cosita de los asoladores. Si rompen los portfield. En ese sentido está muy bien. Tenemos cuatro inmortales y una batería de escudos. Que va a hacer muchísimo. Pero hay muchísima tropa. 82. Le saca el doble, tíos. El doble de ejército. Y eso que el Protoss tiene la contra. Tiene exactamente la contra de lo que necesita Scarlet. Fijaros. Es el puro inmortal con centinela. Es la contra de esto que veis aquí. Pero es que la cantidad de tropas es tan grande. Que ni teniendo la contra va a poder. Chicos. Fijaros. Está cayendo todo prácticamente. Tiene que utilizar las sondas para defender. Y aún así. Fijaros. Ya cinco sondas fuera. Vienen más Cerlings. La producción de Scarlet está siendo brutalísima. Tíos. Pero fijaros. O sea. Va puro inmortal. Puro inmortal contra Kukas y Asoradores. Y es que no puede. Porque tiene el doble de tropa todo el rato. Tíos. Ojito. Que aquí ya no va a poder. Tiene tres reinas. Es cierto que tiene tres reinas. Pero fijaros. Hay el ñordo que tira. Y se ha cargado dos fanáticos directamente. Los Cerling. Que fascinan muchísimo a los inmortales. Y la situación es que hemos perdido diez sondas. Tenemos menos obreros. Bueno. Pero fijaros. El daño que hacen. Fijaros. El daño que hacen. Más Cerling. Un río de Cerling. Con tres reinas. Que están todo el rato con un DPS brutal. Ahí haciendo como si no. Tiene otro inmortal ahí. Que va a caer. Fijaros. Es inmortal. Cuidado. No cae. Porque lo mueve muy bien SOS. Otro inmortal más. Que viene en el reformen de tropas. Más Cerling. No dejan de venir tropas. Fijaros. Está transicionando ahora Scarlet. Ahora sí que está transicionando. Ha dejado de mandar tropa. Porque está haciendo ocho trabajadores más. A la vez que hace el dos de ataque. Chicos. Tenemos aquí otros dos fanas. Que están recibiendo. Lo de la batería de escudo. Tenemos ahí. Vamos. 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 Rápido. Cae esa reina. Seguramente caiga esa segunda reina. Porque evidentemente no tiene velocidad. Pero fijaros como Scarlet está focuseando todos los trabajadores. Otros tres obreros. Otros tres obreros. Que tortura. Madre mía. Todos los obreros de la tercera han caído. Es cierto que ha conseguido defender. Pero a qué precio. Chicos. A qué precio. A un precio demasiado alto. Me temo. Fijaros. Dos mil de income. Mil versus. Mil trescientos de mineral. O sea. Es que le saca un cuarenta por ciento de income. Ahora mismo lo tiene muy difícil. Y eso que va a puro inmortal. Eso va a puro inmortal. Pero es que ni con esas. Ni con esas. Tenemos ya los archivos templarios. Para pasar a tier 3. Pero tenemos a una Scarlet jugando muy sólido. Muy muy sólido. Y con cuarta plantada. Con más trabajadores. Como podéis ver. Seis treinta y dos versus cuarenta y nueve obreros. Con una transición a hidras. Muy buena. Con el dos de ataque. Fijaros. Ataque de misiles a nivel dos. A punto de mejorarse. Estoy viendo aquí. Ha perdido cuatro trabajadores. Fijaros. Acaba de perder cuatro trabajadores Scarlet. Bueno. Por lo menos he intentado hacer algo. Pero es que mirad donde tenemos el creep. Tíos. Mirad donde tenemos el creep de Scarlet. El creep lo tiene en la cara. Eso es. O sea que muy mal. Muy mal. Porque ahora mismo tiene que estar viendo que tiene toda la ventaja la Zerk. Y es que no puede hacer mucho más. Tiene que intentar amasar ejército. Y en los próximos engage. En el micro de los próximos engage. Sacar algo de ventaja. Porque es que. Scarlet está jugando de verdad. Cuando. Esta agresión de aquí ha sido increíblemente. Tenía. O sea. El doble de ejército que era. Aunque él tuviera las. Las mejores unidades. Porque las mejores unidades. Las tenía el protos. Que eran la encota de las cucas y asoladores. Que son los inmortales. Pero. Con el micro de los Zerling por un lado. Y los asoladores por otro. Le ha barrido a todos los trabajadores. Y lao toda la ventaja. Tenemos lurkel hidra. Asoladores. Horrible chicos. Esto es horrible. Si sois protos. No os va a gustar esto. Ya os lo adelanto. Porque fijaros que ejercitazo. Tenemos el 2 de ataque a distancia. Del 1 cuerpo a cuerpo. Ventaja en mejoras. Ventaja en supli. Ventaja en tecnología. Ventaja en todo tíos. Están intentando hacer algo de split. Nuestro compi. Nuestro compi. Pero. Llegan más lurkel a la ciudad. Fijaros. Está utilizando los mudalines. Los cambiantes. Para explorar un poquito. No tiene visión. Con lo que ve. Es que no tiene oráculos. Chicos. No tiene oráculos el protos. Y fijaros. Si ahora tiene un oráculo. Le ha echado la habilidad del oráculo. Tenemos 3 arcontes. Que están ahí. Tanqueando un poquito a los inmortales. Por este lado tenemos un montonazo de perros. Que están cayendo prácticamente todos. Fijaros. Está intentando rodear. Rodear a Scarlet. A ver que tal le da. A ver que tal se le da. Va por aquí adelante con todo. Está haciendo una especie de sandwich. Pero es que los lurkel disparan para todos lados. Ha caído la tercera. GG. Es imposible chavales. Esto es imposible chicos. He intentado por aquí rodear el protos. Pero que va. Que va. Que va. Es que tiene demasiada ventaja de supli. 32 versus 99 en esta situación. O sea. Imposible. Bueno. Muy bien jugado Scarlet. Vamos con el siguiente partida. 1-0. Bueno. 1-0. Llevamos 15 minutos. No sé muy bien. Cómo voy a hacer. Estas replays. Yo creo que. Vamos a hacerla 1-1. Tampoco es que sean muchas. O si hay alguna más corta. Llevamos 15 minutos de vídeo. Entonces mejor lo voy a dejar aquí. Y así tengo para más vídeos de la final. ¿Vale chicos? Bueno. En cualquier caja. Si os ha gustado. Dadle al like. Comentenme cualquier cosilla. Vistas que queráis ver. Partidas que queráis ver. De otros jugadores. O lo que sea. Si sabéis. Podéis dejarme una caja de comentarios. Fuerza lleno a todos chicos. Y nos vemos en un próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.